Cumbia, cumbia tina, de Colbert, presencia y memoria, digo yo. Quise besarme a Dios y en la iglesia me fui, en el andar mayor a los novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven, no puedo creerlo, esa novia es mía. That's mine, yeah, mine. No puedo comprender que en la iglesia de Dios, en el andar mayor, cometa una traición. Esa infame mujer, que un día me juró, quererme solo a mí, le dio otro el corazón. El árbol, siempre pa'lante. El árbol, con un cariño grande. Solo minutos nos quedan ya, para retirarnos de este lugar. Esos momentos tan tristes son, no llores solita, ten más valor, no llores solita, ten más valor. Dile a tu mamita que ya te vas, dile a tu papito no volverás, lejos muy lejitos por fin te vas. Con este borracho ladrón de amor, con este borracho ladrón de amor. El árbol, con este borracho ladrón de amor, con este borracho ladrón de amor. Tomando. Solo estoy tomando, por una decepción, parezco un loco, pero no es así. Ella me abandonó, solo a mí me dejó, ya no estoy con ella, me consuela mi botella, mi pobre corazón. Llora de tristeza, ahogando mis penas en un vaso de cerveza. Dulce licor, precioso fermento, ¿qué haces afuera? ¡Vente pa' adentro! Yo creí en su amor, pero me traicionó. Mi pobre corazón llora de tristeza, ahogando mis penas en un vaso de cerveza. Yo creí en su amor, yo creí en su amor, ya no creo en nada, en la vida nada vale. Mi pobre corazón llora de tristeza, ahogando mis penas en un vaso de cerveza.